Ese 14 de abril, ustedes... ¡Qué bonito aquella consigna! Miren, compatriota, el 14 de abril... Cuando suene la diana, temprano, vamos a poner el canto de la patria. Tempranito, que suene a los cuatro vientos la voz de nuestro comandante muy temprano, como un gallo que despierta a un pueblo para el combate. ¡Patria, patria, patria querida, patria! ¡Porque ese día es un día de batalla por la patria! ¡Es un día de batalla por Chávez! ¡Es un día de batalla por la Constitución! ¡Tenemos patria! ¡Tenemos patria! ¡Pongan patria! ¡Vamos a cantarla con la voz del pueblo! ¡Porque estamos, miren! ¡Miren, compatriota! El rumor de clarines guerreros, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. ¡Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol! ¡Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor! ¡Patria, patria, patria es lo que vamos a defender! ¡Y yo invito!